...a los protagonistas de los padres terribles. Por ejemplo, Carmen Conesa. ¿Son tan terribles los padres, Carmen? Pues bastante, bastante. La verdad es que lo parecen después, cuando los conoces, profundizas en ellos, te das cuenta que no, que son humanos como todo el mundo hoy, con sus problemas y sus historias. Pero yo creo que va a gustar, va a entusiasmar a todo el mundo la función. Aunque la verdad es que Carmen no tiene a su padre presente en esta obra. Es más, un padre puede convertirse en un amante, ¿no? No tu padre. Un suegro, diría. Sí, exacto. Es un suegro que se convierte en mi amante antes de que yo sepa que va a ser mi suegro. Lo cual quiere decir que sí, que me enamoro de él, pero luego resulta que va a ser mi suegro y es cuando decido que no puede ser. Bueno, más bien decide él que no. Me enamoro precisamente de su hijo, de un chico joven, que me vuelvo loca por él y ahí empieza el conflicto grande, grande de la función. Pues Los Padres Terribles se ensaya a estas horas aquí en el Teatro Alcazar. Se estrena el lunes, aunque hemos querido sorprenderles, por ejemplo, montando este maravilloso decorado. ¿Qué tal, Vicente Parra? Hola, ¿qué tal? ¿Que hay nervios o todavía no? No, no, hay ya nervios desde hace varios días. ¿Son tan terribles los padres? ¿Usted como padre en la obra? No, los padres son humanos, tienen sus defectos y sus virtudes y lo que es importante es que es una obra de Cocteau muy moderna todavía y creo que la gente se va a quedar sorprendida de que Cocteau fuera un hombre tan avanzado y que escribiera hace unos años esta obra que está tan actual. Él escribía seguro de que le iba a entender la siguiente generación, ¿no? Y la siguiente y la siguiente, tarda mucho en entender. Exactamente, exactamente. Suele pasar, suele pasar con los poetas. Y nos vamos con otra de las protagonistas de la obra que es Amparo Ribelle, que está sentada precisamente donde se pasa la mayor parte de la obra. La mayor parte estoy aquí sentada metiendo líos. Leo, que su papel es una lianta, ¿verdad? Sí, es una mujer dominante, que sabe lo que quiere, que los lleva por donde quiere, porque la hermana es una buenaza, el cuñado también es un buenazo y ella es la que organiza todos los líos. No es un papel simpático de los que estoy acostumbrada a hacer, que siempre hago de buena y estoy encantada de hacer de mala ahora. Pues sí, da gusto, todo el mundo dice lo mismo, yo quiero hacer de malo. Es divertido, mucho más divertido hacer de mala que de buena, porque hay que ver lo que sufre la pobre Nati. Siempre en la cama y siempre deprimida. Sí, yo por fin he cumplido la ilusión de mi vida, que ser odalisca, siempre tendida, qué suerte, el papel de mi vida, ¿te puedes imaginar? Se sufre mucho siendo una mujer enferma, depresiva. No, qué va, qué va. Yo en la vida real, si me hubiera tocado ser madre, que gracias a Dios no lo he sido, pues hubiera sido más terrible todavía que esta madre terrible, muchísimo más terrible. Esta es una madre terrible de Disneylandia. Yo le hubiera metido en una cueva y lo hubiera sujetado, atado y mal... flagelado, es una cosa tremenda. Esto sí que es una madre terrible. En fin, que el responsable de todo este montaje es un hombre que nos espera aquí, al otro lado del escenario. Le saludamos ya, ¿qué tal? Nervioso, nervioso. A punto, a punto de empezar casi el penúltimo ensayo general. Y contento porque los resultados que se van viendo son bastante buenos, pero bueno, ya sabéis cómo es el teatro, ¿no? Yo creo que va a ser un acontecimiento, un acontecimiento a nivel de toda la lengua de habla hispana, que es la primera vez que se ponen los Padres Terribles, después de ese gran éxito en Broadway y en Londres. Juan Carlos Pérez de la Fuente, aunque está nervioso, es consciente de la importancia de la obra. ¿Y tú crees que va a romper moldes en Madrid esa temporada? Sí, va a romper moldes, casi no se notan los nervios. Primero por juntar a tantos monstruos sagrados, que es otra obra de Cocteau, y después porque la obra habla de las relaciones, unas relaciones muy peculiares entre los padres y los hijos. Pues yo lo que les diría a todos los padres y a todos los hijos, que todos somos padres o hijos, es que vengan a verla porque aquí les vamos a contar un poco de lo que decimos en alto y de lo que decimos en bajo, y de lo que no decimos, que lo llevamos por dentro. ¿Tú crees que nos callamos mucho todos, los padres y los hijos? Sí, nos callamos muchas cosas. Si liberáramos todo lo que llevamos dentro, posiblemente Cocteau lo liberó, ¿no? Y nos escribió esta función. Pero yo les digo que vengan aquí y que lo liberen, y que los padres se rebelen contra los hijos y los hijos contra los padres. Pues mucha suerte. En fin, los padres terribles a partir de lunes aquí en el Teatro Alcázar Inmaculada, así que vende tú también.